Ya se van a empezar a tomar las audiencias para los ternados, nosotros son 21 ternas, son 63 personajes que hay que entrevistar y se van a empezar ahora entiendo que esta semana o la semana próxima a hacer las entrevistas pertinentes y en el lapso aproximadamente, no hay un plazo establecido, pero en el lapso de un mes, entre un mes y 45 días yo creo que tenemos que estar en condiciones de poder ya designar a las autoridades, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que es un trabajo arduo que hay que hacer una entrevista como corresponde para elegir al mejor ternado. La feria judicial será después de levantar la feria, que se hará la... No, no, va a ser después por una cuestión de tiempo, pero mientras tanto, es decir, la feria es judicial, nosotros no tenemos feria, ni tenemos... Mientras tanto se van a ir tomando las entrevistas correspondientes. ¿Y qué va a pasar con la terna que tiene justamente Gustavo de la Fuente, que en la actualidad está privada de su libertad bajo sospecha de la justicia federal? Bueno, eso está siendo estudiado, porque es un tema que no, digamos, que no está contemplado en la legislación. Lo hemos puesto a los abogados de la Cámara que puedan resolver los pasos a seguir. Vamos a esperar algún dictamen legal para ver qué hacemos con esa terna en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!